Luego de varios meses de negociación y a pesar de diferencias entre las partes, días atrás se llegó a una resolución acordada para la caja bancaria. La fórmula implicó repartir los costos de financiación del salvataje de 900 millones de dólares entre los distintos actores involucrados, los trabajadores y futuros jubilados, los bancos privados, el Estado. Entre otras cuestiones se va a subir la edad de retiro a 63 años de forma anticipada en relación a la reforma previsional del sistema y el aumento a 65 años va a quedar condicionado a cómo evolucionan las cuentas de la caja bancaria. Vamos a estar profundizando en esta solución a la que se arribó y para eso recibimos a Fernando Gambera, Secretario General de AEU, y a Pablo Andrade, integrante del Consejo Central de AEU. A los dos, bienvenidos. ¿Cómo les va? Buen día, gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Como lo decía recién, esta es una solución acordada en definitiva por todas las partes. ¿Cuál era el diagnóstico, para hacer un poquito de historia, al que se entró en esta negociación? ¿Por qué hubo que ir hacia una solución de este tipo? Bien, ahí yo plantearía tres tipos de condicionamientos previos. El primero, la caja tenía una evolución que tenía proyecciones correctas hasta 2019-2020. Nosotros lo aclaramos que era parte de un diseño en el cual la caja tenía una etapa de déficit que se provocaba por muchas jubilaciones en este periodo de tiempo. Y eso llevaba a que cualquier efecto de tensión extrema podía generar problemas. Esas situaciones sucedieron. Entre 2020 y 2022 la caja pierde 2.000 aportantes, es decir, 2.000 trabajadores menos aportando, lo que significa para dimensionarlo un 10% del total de afiliados activos. Eso hizo que las reservas generadas no alcanzaran y había que afrontar una etapa de déficit. Ese déficit fue creciendo en forma muy importante en la medida que no eran repuestos. Es decir, no solo se perdieron esos puestos de trabajo históricamente, sino que además nunca más se reponen. Y eso hace que, por factores tecnológicos, por factores de la política de empleo del sector público, por la situación de las empresas financieras no bancarias en la pandemia, todo eso genera una situación que provoca este déficit que es el déficit proyectado en 13 años. Es decir, hasta que la caja, si no se tomara ninguna medida, volviera a tener una situación de superar. Primer condicionamiento. Segundo condicionamiento. Luego de aprobada la reforma general, con la cual nosotros nos movilizamos junto al movimiento sindical en torno a enfrentar la reforma general, el gobierno generó determinados parámetros por donde quería caminar en materia de una reforma a la seguridad social. Y por lo tanto, para que la caja bancaria tuviera una iniciativa parlamentaria para resolver su problema, había que ir por los caminos que el Poder Ejecutivo marcaba. ¿Cuáles eran? Lo que dice la ley 20.130, que es adelantar las medidas de la ley general para las cajas para estatales, profesional y bancaria en concreto. Adelantarlas significa, en materia de edades, en materia de cálculo jubilatorio, es decir, adelantar esas medidas. Ese es el segundo condicionamiento con el que nos enfrentamos. El tercer elemento viene de que el gobierno nos transmitió directamente que no quería aplicar lo que actualmente en la ley vigente, al día de hoy todavía vigente, 18.396 existe, que es aumentar la prestación complementaria patronal hasta el máximo legal. Lo cual, en 13 años, es más del déficit. O sea, llevar al máximo la prestación complementaria patronal era la solución que la ley tenía para este déficit. Entonces, con esos condicionamientos entramos en una discusión en la cual debemos reconocer que se desarrolló en algo muy similar a lo que se puede considerar un diálogo social. Es decir, todas las partes sentadas, discutiendo las medidas, analizándolas, viendo los impactos más negativos, el Poder Ejecutivo estableciendo los límites que consideraba que eran por donde tenía que haber una reforma, y sobre esa base se construye esta solución. Se da la particularidad, y lo hago a modo de resumen, la reforma de la caja bancaria del 2008 establecía esas tres etapas que ustedes decían, en la cual la etapa del medio, que es la que estamos ahora, era la deficitaria, y después iba a tener superávit y el sistema iba a ser sostenible. Iba a ser sostenible en función de esa innovación que tiene la caja bancaria, que es la prestación contributaria patronal, que de alguna forma lo que hace es despegar el factor de la cantidad de activos de la ecuación, en la medida que los bancos vayan ganando en rentabilidad, se va logrando una prestación en particular hacia ahí que entonces no queda tan supeditada la cantidad de trabajadores que hay en el sistema, y eso era parte de la innovación. Ahora, se hace una reforma global, donde hay una transición además prevista, que ese tipo de elementos no están contemplados en la discusión. Ustedes lo que planteaban es, si se aumentaba la prestación complementaria patronal, se iba a lograr solucionar el problema de déficit que se tenía en este momento, a la espera de que el sistema se volviera sostenible. La solución a la que arribaron no terminó siendo esa, o por lo menos no terminó siendo totalmente esa. ¿Cómo es la solución a la que encontraron si definimos los puntos en concreto? Bien, sí, yo creo que en eso es esto que decía del diálogo social, ¿no? Es decir, todas las partes ponemos una contribución y llegamos a un equilibrio nuevo en función de contribuciones que decimos equivalentes, equitativas, es decir, donde todos nos sentimos que hemos contribuido de alguna manera de igual manera. No pierden todo, pero ponen un poco. Exacto. Entonces, nosotros teníamos, de parte del Poder Ejecutivo, el condicionamiento de que había adelantar las medidas de la ley, por lo tanto vamos al fenómeno principal que es el adelanto de edad. Y ahí lo que nosotros generamos era una ventana de posibilidades, muy asociada a un aspecto que nosotros hemos defendido conceptualmente en la reforma general, que era no sólo mover las edades en forma obligatoria, sino que el estímulo a que la gente permanezca es un mecanismo también de ajustar la seguridad social. ¿Cómo se hace? Bueno, se genera para algunos trabajadores en los primeros tres años una edad de 60 años, 61, 62, en la cual se jubila con un porcentaje del orden del 15% menos que si lo hiciera con la ley actual. Y si se jubila a los 61, 62, 63, postergando la edad jubilatoria, acceda al mismo beneficio que actualmente tiene. Ese mecanismo, nosotros lo propusimos para todo el periodo, sin embargo el Poder Ejecutivo nos dijo, no, es mucho riesgo porque si la gente no opta por quedarse, los números no dan, y puso un límite a eso. Pero en realidad ese mecanismo, que es el de estimularte, es decir, bueno, entre que en actividad ganás más y además la jubilación va a ser menor, la gente tiende a continuar. Y de hecho la pregunta de todos los trabajadores en la Asamblea era, ¿cuánto me quedo? ¿Cuánto me tengo que quedar? Porque en realidad nadie está pensando en irse por menos, es decir, están pensando en irse por menos. Entonces hay un componente que está asociado a ese estímulo a que la gente permanezca. Un segundo componente, que es el que el Poder Ejecutivo más pone el hincapié, que es el aumento de la edad obligatoria. Eso empieza en las generaciones más o menos del 69 en adelante y va creciendo. Con un elemento agregado que tú lo mencionabas al principio, que es en determinado momento la caja evalúa. Bueno, sí, se logrará un determinado nivel de reservas y si se logra cumplir con los préstamos que el Poder Ejecutivo le puede dar, esa medida de aumento de la edad se suspende. Y esperamos a la ley general. Es decir, somos socios en el rendimiento de las medidas, por decirlo de alguna manera. Un segundo componente está asociado a un impuesto a los jubilados. Los jubilados del sector financiero van a tener un impuesto del orden del 4%, con un mínimo de 6 BPC, al estilo de cómo era el IAS antes, que en la práctica nosotros vemos que en función de las variables con que se ajustan las jubilaciones no implicaría una pérdida sustancial para ello. Se suma el IAS, lo que pasa es que el IAS no va para la caja, ¿no? Exactamente, el IAS no termina en caja bancaria, sino que va a... La renta general. Sí, en realidad es una contribución de los jubilados bancarios de 70 millones de dólares por año que vuelcan al Banco de Previsión Social para financiar la seguridad social. A lo menos igual al déficit. Exacto. Entonces, ese impuesto se incorpora y luego vienen las contribuciones de las empresas. Las contribuciones de las empresas que se están ajustando en detalles de cómo sería, en términos concretos, implica una parte de aumento de la prestación complementaria patronal, no al máximo legal. Estaba en 2,5 y ustedes proponían que se vaya al máximo legal, que era 4, ¿no? Sí, se va a ajustar un 15%. Solamente eso significa que en el caso de los bancos va a 2,875, un número complejo, pero que es en sí una recaudación mayor por PSP del 15% y deja todavía un margen para cualquier situación de aumentarse un poco más. Y en segundo lugar, una contribución de las empresas asociadas a su actividad vinculada a los depósitos. Pero no asociado a que los depósitos van a pagar una tasa, sino que directamente se reparte entre las empresas en función de la cantidad de depósitos que tienen. Esa contribución es transitoria, es por 8 años y tiene un monto definido. Es decir, no acompaña la evolución de la actividad financiera, sino que se pega a determinado monto que tiene que regalar. El último componente de la solución es la contribución del Estado, que es una garantía soberana. Es decir, la caja bancaria va a emitir obligaciones negociables, bonos, etc., deuda, contra una garantía soberana que le va a dar al Estado. El conjunto de medidas cumple las dos visiones, es equitativo, es equivalente, pero al mismo tiempo asegura que la caja tiene condiciones de repago de esto. De hecho, las medidas calculadas al día de hoy dicen que en 10 años la caja acumula en la mitad de un presupuesto anual de jubilaciones. Por lo que ya en 10 años, como fecha inicial, le permitiría comenzar a repagar la deuda generada. Esto que seguramente resultó muy complejo para todos, porque es complejo también para nosotros, porque además implica un montón de puntos distintos, que técnicamente cada uno tiene su dificultad, es fascinante de ver cómo logran una solución entre todas las partes para salir del problema. O sea, el tema de cómo se da esa negociación para que, en definitiva, todos se sientan parte de la salida, es un fenómeno interesante, capaz que bastante uruguayo, además. Y que además la consideren equitativa, porque en general siempre alguna parte entiende que sale perdiendo en estas cosas. Bueno, indolora no es. Eso, primero que nada, por lo menos, visto de este lado, y supongo que si se convocan a cualquiera de las otras partes van a decir que tampoco es indolora para ello. Pero yo creo que esta premisa o este concepto que vos destacás viene también desde la reforma de 2008. Por lo tanto, había ahí una marca que había que cuidar, me parece. Por otro lado, hay una cosa muy cara para el sindicato, para EU. Naturalmente que si la vida empezara hoy, no nos parecería razonable que hubiera un régimen especial o un régimen cerrado para un sector. Pero bueno, la vida no empezó hoy, ni más ni menos que tiene más de 80 años de historia. Probablemente la vida nos lleve a converger hacia ahí, pero hoy había que también preservar algo muy caro para nosotros, que es la autonomía y el co-gobierno tripartito de esa experiencia acumulada de más de 80 años. Entonces evitar llegar a una situación en donde no se pudieran cumplir las obligaciones y eso pudiera generar una intervención también era un elemento que nos pesaba desde el lado que lo miramos nosotros por lo menos. Por otro lado, había que evitar el mal, para nosotros el mal peor, que era, por supuesto que esta solución no es indolora para nosotros, pero creo que hubiera sido mucho más doloroso, o sería más doloroso si al final, sin soluciones, el resto de los uruguayos no involucrados en este problema tuvieran que también concurrir a la solución o a lo que sea o a cumplir con las obligaciones poniendo de renta general en donde ahí involucraría al resto de los uruguayos poniendo plata en algo que no tiene nada que ver. Bueno, pero ahí también, porque sin quitarle mérito al acuerdo tripartito, pero falta una pata que son los usuarios, ¿no? Me pregunto si hubieran estado en esa mesa, porque hay costos que de repente se trasladan al sistema bancario. Bueno, eso como en cualquier actividad económica del país y seguramente es una discusión siempre que tiene que ver con la formación de precios. En este caso, la otra cosa que me parece importante destacar es que de alguna manera se vincula, y se da un paso que reafirma lo que habíamos avanzado en el 2008, se vincula el negocio con la aportación a la seguridad social. Entonces, bueno, puede ser que tenga carga, pero de alguna manera la seguridad social termina siendo una carga en los precios. Si no hubiera sido por un lado de una ayuda... En cualquiera de las ramas, tira. Perdona que ya termino este concepto. No solo se reafirma, sino que se avanza y por un lado aporta el activo... Contribuirá después a la ganancia de esa empresa, pero lo que importa es que si invierte en tecnología, por ejemplo, queda reflejado en el activo y termina aportando a la seguridad social. Y por otro lado, los depósitos son la materia prima del negocio, y de alguna manera quedan vinculados. Tan así que en la aplicación de este concepto de la PCP, o prestación complementaria patronal, de unos 15 años, hoy día representa en los ingresos totales de la caja bancaria el 30%, 28, casi el 30%. Creo que da muestra de que el mundo del trabajo en general, en el nuestro en particular, estaba evolucionando hacia ese lado. Son cada vez más puestos de trabajo los que, obviamente, la tecnología va sustituyendo y en esto tenemos que adaptarnos también. No, los escuchaba recién hablar de las medidas y me surgió una duda. Hablaron de aumentar aportes patronales, disminuir de alguna manera beneficios de los jubilados del futuro, y también disminuir los beneficios de los actuales jubilados. Y me pregunto si eso, de alguna manera, no es afectar, lesionar los derechos adquiridos que tienen los jubilados que ya están retirados, y si eso, en última instancia, no es ilegal. No, está bien la pregunta. No es ilegal porque en términos concretos se le pone un impuesto, que es asimilable con el Díaz que va a financiar el sistema general. En segundo lugar, no lesiona derechos en la medida en que su aplicación no implica una pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, dado que, como se ajustan por índice medio de salarios, y coincide con una rebaja general que tiene el Díaz, se genera un ahorro en materia del poder adquisitivo que es lo que, de alguna manera, ese impuesto compensa. Pero a efectos de los jubilados van a cobrar menos jubilación. En efecto, el primero de enero, cuando se aplica, la jubilación va a ser prácticamente la misma que ajustada por IPC de este año. O sea, no hay pérdida de poder adquisitivo. Ese es el resultado de ese acuerdo en torno a ese impuesto. Es una recaudación para la caja. Y objetivamente los jubilados tuvieron mucha conciencia, y tuvimos mil jubilados en la Asamblea, de que lo que estaba en riesgo era también el pago de su jubilación. Me gustaría aclarar un concepto que tiraste, Leonardo, porque es importante. Cuando se discutió todo este proceso, se daba una paradoja muy graciosa. Las empresas decían que la PCP la pagaban ellos, y el gobierno decía que la PCP la pagaban los usuarios. Es decir, también entre los actores, a veces decir quién paga esto. Nosotros presentamos un cálculo en el cual demostraba que aumentar tres años la edad jubilatoria tiene un costo para la empresa. Prolonga salarios mucho más altos que los que repone. El final de la carrera de cualquier trabajador es más alto que cuando repones por la pirata. La diferencia esa por aumentar tres años era más que la PCP. Por lo tanto, ese costo, aumentar la edad, también lo pagan los usuarios. También sale del negocio. Es decir, ninguna casa matriz de Europa ni de Canadá va a mandar el dinero para financiar el aumento de la edad. Entonces, cuando uno estructura este tipo de soluciones, lo que tiene que ver es cuál es la que te protege más. Prolongar la edad, ¿qué hace? Impacta negativamente en el empleo. Aumentar la PCP, ¿qué hace? Desvincula el costo del empleo. Entonces, el efecto resultante de esas dos medidas es bien diferente. Y por eso nosotros insistimos con este modelo. Es un elemento en el cual a veces es complejo, es difícil de explicarlo, pero que cuando se dice libremente, bueno, esto lo pagan los usuarios. Y todo lo pagan los usuarios. Hasta el último centésimo que generamos, como acá, ¿no? El producto de la publicidad lo termina pagando el usuario. Es decir, todo es una cadena que termina en el último eslabón. El tema es cuál es el que tiene menos impacto negativo, cuál es el que tiene más capacidad de estabilizar una solución, etc. Con esta reforma, perdón, la caja va a quedar sustentable, entiendo, ¿verdad? Sí. ¿Y por cuánto tiempo es la pregunta? Bueno, empezaron los cálculos tratando de sortear esta década. En definitiva, la caja, lo que tenía era un problema financiero previsto, pero de alguna manera agravado por la situación que se dio en los tres años de 2020-2023 por pandemia, y como describió Pablo, ahora se estiraron los cálculos hasta 2037, y bueno, lo que los cálculos actuariales dan es que, como estaba previsto también, sorteado ese periodo en el que se tiene que financiar con toda esta ingeniería que se ha ido tratando de describir, ahí recupera el superávit y empieza a acumular reservas de nuevo para seguir siendo sustentable. Claro, nadie es capaz de, más con los cambios que están habiendo en el mundo del trabajo, y en nuestro rubro en particular, nadie puede decir que no van a haber imprevistos, pero en eso no hay forma de hacer cálculos actuariales a tiempos tan prolongados en donde se pueda... Que sean rígidos por completo. Y se pueda dar certezas absolutas. De todas formas, la edad de 63 años como edad para jubilarse, solo variaría o solo aumentaría si no se logra en el 33 solucionar el déficit de la caja, es así. Ahí se extendería la edad. Es más que eso. Si la caja no logra tener ya un fondo financiero que alcanza la mitad de lo que tiene que pagar por delante, y si no tiene la certeza que puede repagarle al Estado el préstamo, la garantía. Entonces, esos dos componentes hacen que se frene el aumento de la edad. De todas maneras, no olvidemos que tres años después llega el aumento de la edad de la 20.130, de la reforma general. A propósito de eso, es clarísimo que la convergencia se tiene que dar porque es inequitativa para el resto de la ciudadanía. La existencia de la caja bancaria es desigual para el resto de los que no están en la caja bancaria. Vos mismo, Fernando, lo decías. Si se implementara hoy no sería lo ideal. Ahora, lo que también es verdad es que ustedes, a diferencia, por ejemplo, de la caja de profesionales que dejó que el agua atravesara y les pasara por arriba, habían implementado en 2008 esta reforma que incorporaba algunas innovaciones que son interesantes desde el punto de vista de las discusiones que se vienen por delante en cuanto a la incorporación de tecnología y la sustitución de mano de obra. ¿Qué es lo que pasa con la PCP en relación a la convergencia? ¿Cómo se junta eso en el largo plazo? Sigue siendo una fuente de financiación de la caja. O sea, la caja va a mantener... La existencia de la convergencia no cambió la estructura de cómo te financiás. De hecho, la reforma, una de las grandes debilidades que no tocó el factor ingresos de la seguridad social. Y es lo más criticable. Tampoco tocó desarmar lo que es la estructura de la financiación actual. Eso quiere decir que cuando se vaya hacia la convergencia, eso va a ser una fuente de financiamiento extra para las jubilaciones, pero las jubilaciones convergerían hacia el resto de lo que gana la gente o tendrían un plus distinto porque hay un ingreso diferente. No, no tiene ninguna diferencia en materia de cálculo. Lo que sí tiene como diferencia sustancial es que la caja bancaria no tiene AFAP. Y eso es lo que hace que rindan jubilaciones superiores. Es el sistema de ahorro individual el que provoca que las jubilaciones tiendan a bajar en el sistema general. Nosotros no vamos a tener afiliados en régimen mixto o régimen de AFAP hasta el 1 de diciembre próximo. Eso quiere decir que recién allí van a empezar a ver los primeros afiliados a caja bancaria que estén bajo el régimen mixto. Todo este colectivo de 18.000 trabajadores va a seguir dentro del esquema de un sistema solidario de reparto. Y la PSP va a tener sentido para financiar esas jubilaciones de las personas que estaban en el régimen este hasta hoy. Por eso yo la destacaba como un concepto. Me parece que es un concepto por lo menos interesante para que la sociedad en su conjunto lo discuta y lo vea como una forma de financiamiento del régimen general, del régimen de seguridad social. Es mucho más que las jubilaciones. Es una especie de impuesto al robot, ¿no? Sí, en realidad una fintech, que es el nombre que lleva a una empresa financiera totalmente digital, un banco digital, aporta por sus activos. Aunque no genera un solo puesto de trabajo y maneja millones de dólares de activos. Esos son los extremos, ¿no? Casi ningún puesto de trabajo y una rentabilidad probablemente muy alta. Y después el minoreo que emplea a más gente, de repente no tanto como antes, pero más gente y que la rentabilidad de repente es menor. Esto, dicho en términos de perspectiva, me parece que es un debate interesante. En tanto, como dice Pablo, la ley aprobada recientemente, la 20.130 de reforma de las jubilaciones en el Uruguay, porque la seguridad social es bastante más. Yo creo que va a estar en debate en poco tiempo. Y sobre todo porque no tocó el financiamiento, sobre todo porque no tocó uno de los lados del financiamiento, que es sobre todo el aporte patronal, y porque probablemente genere situaciones como ya tuvimos, cincuentones y demás. Entonces, me parece que este tema va a seguir abierto en el debate del país. Y en ese sentido creo interesante plantearlo por ahí. Incluso, nuestra resolución de la Asamblea, el primer punto es que no estamos de acuerdo con esa ley. ¿Y cómo se ata justamente ese debate en el cual Aebo ahora es parte de una solución que eleva la edad a 63 años, y el PINCNT quiere poner en la Constitución que 60 es la edad máxima? Precisamente. Yo al principio decía, nosotros teníamos una urgencia. Mejor dicho, tenemos una urgencia, porque todo esto que estamos describiendo es un acuerdo que está en una mesa, ni siquiera es un convenio firmado porque no puede serlo, no es el resultado de una negociación colectiva, sino de una mesa de trabajo de todas las partes, pero para que sea efectivo tiene que ser un proyecto de ley aprobado en el Parlamento, y dicho sea de paso, antes del 25 de octubre, porque después empieza el año electoral. O sea que los tiempos además son perentorios desde el punto de vista del proceso parlamentario. Pero teníamos una urgencia, era evitar una situación de incumplimiento de las obligaciones de la caja bancaria inminente. Entonces, bueno, hoy la 20.130, la ley, y la extensión de la edad para jubilarse es un hecho de la legalidad uruguaya en este momento. Nosotros teníamos que movernos dentro de eso, cumplir con la necesidad de darle al gremio una solución que se pueda manejar en el tiempo. Y bueno, por suerte, la vida sigue y con la vida la lucha. Pero, está bien, ¿es un elemento de la legalidad uruguaya que ustedes quieren derogar? Que nosotros queremos cambiar, sí, sí. O sea que este acuerdo que están firmando no lo consideran, querrían que cayera, digamos. Nosotros tenemos una forma que es clarísima en esto. Uno, como dije al principio, este sería el resultado de un equilibrio armado con condicionamientos por la ley general. Por lo tanto, corridos esos condicionamientos, el equilibrio se puede armar con otra forma. Por lo cual, no cae una solución basada en equilibrio. Segundo, se generó a partir de un diálogo social, cosa que no existió en la 20.130. Y nosotros reivindicamos el diálogo social como solución también para la reforma de la seguridad social. Y si hubiera un espacio para cambiar la 20.130, la actual reforma, debería ser en un marco de diálogo social. Y eso, como sindicato, lo seguimos reivindicando. Lo que pasa es que poner un tope en la Constitución y dejarlo finos es lo más alejado a una solución del diálogo social. ¿Qué diálogo social existió a puertas adentro del PIT-CNT cuando ni siquiera toda la central lo acompañó, no? En este momento, esa discusión todavía está planteada. Nosotros tenemos alguna serie de cosas en las cuales, como sindicato, tenemos obligaciones de pararnos. ¿Sí? Nosotros vamos a respaldar la resolución del PIT-CNT. Pero ahí no hubo diálogo social. Pero, perdón, pero... Vamos a respaldar... Sin quedar sacaste mi argumento, que es, me parece que ir... Una cosa es decir, me parece que debería ser 60 años, que me parece que cada uno tendrá su parecer, pero otras estamparon la Constitución para que quede fijo. Es decir, no hay nada más alejado del diálogo social. Pero es público que es notorio que somos uno de los sindicatos que no estuvo de acuerdo con el... Sobre todo por una razón táctica en el mecanismo de enfrentar esta situación. Ahora, lo del diálogo social, lo que sí hubo fue un ejercicio de la democracia sindical y una decisión... ¿Pero es el movimiento sindical el que tiene que elegir de qué manera se reforma la Constitución sin consultar a nadie más? No, hasta quienes te promueven en un plebiscito están promoviendo... Claro, pero con las prioridades que marcó el movimiento sindical y de manera muy dividida. Eso también debería ser un punto de ganar. Bueno, eso es fruto de la democracia sindical y de la interna sindical. En ese sentido, cuando nos toca ganar en nuestras posiciones, la tenemos que promover y aceptar y cuando nos toca perder tenemos que respetar y acatar. Esto es así. Me queda una chiquita. El otro día hablando con Elvio Monegal en la radio, él señalaba que esta forma de elegir del PIT-CNT, de resolver que termina ganando la minoría mayor, la consideraba injusto justamente por todo el lío que se arma cuando esto pasa y frente a una elección para un plebiscito. Él señalaba que más adelante la idea sería proponer algún cambio en la forma de elección del PIT-CNT. ¿Están alineados en esa postura? Yo creo que hasta ni siquiera es necesario cambiar nada. El propio estatuto prevé que se pueden hacer acuerdos según el tema y la representatividad que eso exigiría, se puede acordar de que se resuelva... La que está más uno, por ejemplo. Que se resuelva por mayoría simple. Seguro. Por mayorías diferentes según las circunstancias. O sea que eso está previsto. Quienes fundaron esta unidad del movimiento sindical ya lo dejaron en el propio estatuto. ¿Por qué no sucede entonces? ¿Por qué no se elige de esa forma? Me parece que eso también es parte de esa discusión interna y de las voluntades internas que a veces se dan y a veces no. Pero en definitiva lo que sí reivindico es que todos quienes quisimos dar nuestra posición la dimos, se conoce, todos la conocen y hemos procesado esa democracia interna que todavía sigue en proceso. Porque hoy mismo hay un debate dentro de la central sobre el mejor contenido para ese plebiscito e incluso hay un secretariado previsto y no sé si no una mesa representativa nueva que tenga que resolver sobre el tema. O sea que nunca en el movimiento sindical se puede dar por laudado temas que no tienen un debate fructífero adentro. Yo en ese sentido no tengo problema. Lo que sí digo es lo que decía Leo. Nosotros transitamos un camino que tuvimos que resolver en nuestra asamblea en función de una circunstancia que nos imponía la realidad. Después la vida, si va a haber una oportunidad política de nuevas discusiones sobre la seguridad social y adaptaciones, nosotros estaremos como estuvimos ahora también en todo ese debate de todo el movimiento sindical, de todos los trabajadores y acompañando esa salida que siempre hemos dicho, algún día probablemente el Uruguay tenga que darse un régimen general único. Una televidente que es bancaria dice que tiene 52 años, tiene más de 30 de trabajo, dice que ya le cambiaron la edad de 55 a 60 y ahora más. Dice, no había otra solución, no nos podían haber contemplado de otra manera. La definición del Poder Ejecutivo fue clara, quería adelantar las medidas de aumento de la edad que estaban en el proyecto general. Nosotros planteamos otras alternativas y no fueron tomadas en cuenta. Pero también en eso hay un nuevo... Perdón, Pablo. Rápido, porque tenemos que cerrarlo. Hay un concepto que queda para un debate general a nivel del país también. ¿No es mejor incentivar a la gente a que se quede por decisión propia que imponer alguna edad? Bueno, esta es también un debate abierto. Ese mecanismo, el mecanismo de incentivo es el que va a tener que discutirse después si se llega a aprobar una edad en la Constitución. Y quiero decirlo totalmente en terreno personal, estoy en contra de que la Constitución tenga una edad de retiro como estoy en contra de que la Constitución tenga una tasa de interés para la usura. Es decir, poner en la Constitución reglas que tienen que estar asociadas a la evolución de la sociedad es un absurdo. Pero bueno, esa es una discusión que daré adentro de mi sindicato. Fernando Gamera, Pablo Andrade, muchísimas gracias por esto. A ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Leo.